¡Qué linda noche! Y una dedicación sincera para su padre, don Gonzalo Godoy. ¡Viva la fiesta! Ya van a prender la chamisa, vea. Cuidarás. Usted que está tomadito no saltará. Cuidado. ¡Qué carichinas las guambras, no! ¡Cómo salta la chamisa! ¡Y con vestido, vea! ¡Las dadas de chamusca! ¡Eso, baile, baile alrededor de la chamisa! ¡Alrededor de esa chamisa! ¡Ese calor, ese cariño! ¡Esa es nuestra tierra, sí señor! Y allá al fondo están los castillos. ¡Qué lindos castillos, no! ¡Viene, chicos! ¡Y la banda da! ¡La banda está tocando bien bonito! ¡Prin, prín! ¡Eso, es, 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 eso! ¡Y los canelazos! ¡Qué buenos, no! ¡Eso está bueno! ¡Denle duro al piso! ¡Y los zapatos son pescados! Así vamos a bailar en San Pedro y San Pablo Con esas fogatas Con ese nombre tan lindo que le hemos dado en la sierra ecuatoriana Las chamisas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.